Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark, y aquí estamos con Adry. Hola amigos. Y vamos a continuar esta aventura, Dragon Quest VIII, el película del rey maldito en 3DS. Y bueno, en el último capítulo, conseguimos la bola de cristal a Sashra Hala, conseguimos saber dónde está el Magus, y ahora vamos a por ese hijo de perra. Y le vamos a dar así, así. Sí. De hecho, eso es Freak Dance, ¿eh? Freak Dance, ¿no? Nada como tomar el sonido. Bueno, déjalo. Vale, pues eso, tenemos que ir ahora al punto meridional. Y los cofres de azules están de juego abiertos. Sí, pero, ¿lo quieres comprobar ahora que hay? Sí, es que, como es aleatorio, ¿no? Sí, sí, es como en otros Dragon Quest, sí. Bueno, bien está. Y había otro por ahí, coza ese y ya nos vamos. Sí, porque si nos podemos a farmear cada vez que salgan los cofres de azules, no acabamos este juego ni la vida. Cierto. Pero bueno, si nos pueden dar cosas extra, nada mal. Hombre, no, si te los encuentras está claro, los cogemos. Cierto, cierto, cierto. No, por ahí no, por ahí no. ¿Ahí no? Eh, puede que es por aquí. Pues por ahí no es. Ah, eso es una entrada. Por ahí no es. No me digas. Izquierda, izquierda. El juego me engaña. Cierda, para el cofre. ¿Allá? Sí, que hay un cofre ahí, ¿no te acuerdas? Hostia puta, todo es la memoria, tío. La memoria de octogenario, tío. Pero es que habíamos dicho que los azules ya no. Vamos a ver, si nos pillan aquí, tendremos que cogerlos. Si nos pillan de paso. Ah, vale, entonces el icono que estoy viendo es 8. Ahí tenemos que ir al puente ese que hay abajo. Sí. Bueno, lo bueno es que no aparece el monstruo. Bueno, no aparece el monstruo, sí, pero que no hay batalla. Es que ya como tenemos tanto nivel, yo creía que no nos llevará a perseguir de todo el menos. Ahí está. Ahí tiene ahí. Y nada, vamos a ver qué... Uuuuh, los conejos siempre te hacen la 13-14. Me han metido el cuerno por donde ya me sé. Oh, qué mono. ¿Quieren morir? Es literalmente querer morir, por morir. La verdad es que eso es su entidad. Es como un mártir de conejos. Has matado a tantos, yo seré el héroe. Es el conejo Kudeiro. Ha muerto mil veces. ¿Te imaginas que en un cofre allí? Que se ve desde lejos. ¿Cómo se nota? Que los árboles hacen popping. Porque si no, la consola no podría dar de sí. Vale, y a partir de aquí ya hay nuevos enemigos. Otro cofre azul ahí, a la izquierda. Ahí, justito ahí, pegaico. ¡Mira, marquero! Hola. ¡Halo! Y a la izquierda, arriba, también hay unos rojos. De repente, los quiero pillar. Otra gobernita. Será a la derecha, disléxica. Sí, pero arriba está. Oh, me acuerdo de unos zorros estos de stocking. Sí, tengo cuidado porque ahora son un poco peligrosos. Espera que tengamos defensa y ya farmeamos un pelín. ¡Toma! Los zarcilimos. Los zarcilimos. Los zarcilimos. Bolsa, eso es. Pues... Mira, también tengo la simienta gelida. Aunque bueno, usamos simientes ya. No, déjalo, déjalo. Más adelante. Ahí, zarcilimos. ¿A qué se suponemos? A suor. Me parece bien. Porque Yangus es un poco más tanque. Y ahora vamos a mejorarlos un montón. Tengo un montón de pasta y cosas que vender, además. Sí, la verdad que sí. Y lo que podemos hacer ahora es investigar un poco la zona. Como el héroe necesita una lanza, ir a por la lanza. Bueno, no, porque ahora aún nos sirve un montón en el... Hasta que lleguemos al puerto, difícil. Claro, por eso te digo. No sé si ir... ¿Quieres ir directo al puerto para comprar el arma? Alexandria... No, no, vamos a Alexandria. No, 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 vamos a Alexandria. La historia que hay ahí dentro y ya está. Además, ya quiero ver a la waifu, ¿verdad? La madre de Jessica. Vamos a hacer un homenaje a Troyes. Yo lo compro. ¿Te imaginas que del remaster a este gato? Oh, Dios mío. Un DLC de 30 euros. Solamente para esa escena. Está con arpa, tío. Esto antes estaba hecho como... No, me acuerdo, ¿no? No, sí que me suena así, con arpa. Oh, no. Por favor, dejad que en esta versión hay que matarlo. Ojalá. Ojalá. O sacarte lo que yo me sé y pasarse por toda la cara ahí. Esto es para Alistair. Vamos, Mesh. Vamos, vamos. Vamos, Mesh. Vamos, Mesh. Vamos, Mesh. Una porra. Pobrecilla. No, se nota quien manda. Una cacerola y una porra. Voy a pasarle el bumerán. Ya ves. El bumerán por toda la cara. Mira, mira, mira. Uy. No, no, no te ha parado. Como siempre. Es verdadero jefe final del juego. Ya ves. ¿Dónde están tus maneras? Eso no es... ¡Au! ¿De qué estará hecho ese casco? Para que una abuela de un coscorrón haya atravesado la dureza del casco. ¿De qué estará hecho ese puño? Eso de pasar hambre. Eso de pasar hambre. ¡Au! ¿No te has preguntado a Jessica para ella? Y ella... ¡Ah! ¡Tengo que ir! Deberías correr adelante antes de que Jessica descubra... ¡A mi, dime lo que quieras! Pero es Trunks con pelo azul. ¡Y exactamente lo mismo! Estoy tan desesperada. Vivimos en un mundo paralelo donde Dragon Ball y este juego existen simultáneamente. Tienen diferentes vidas, ¿no? En vez de ser... Hijo de... O... Guerrero del Universo, como dicen en español. Guerrero del Espacio. ¡Qué asco! No hay nada malo con el lugar, mind. Es una ciudad hermosa, ¿verdad? Hazte a casa. ¡Bien! Compra armas. ¡Compra, compra, compra, compra! Armas no podemos comprar, pero armas sí. Armas es más que nada porque creo que no hay nada interesante ahora. Y podrías comprar la primera hacha. Pero vamos, tampoco pasa nada. Lo tenemos para hacha ni nada. Este ya lo tenemos, que es el garganta que tenemos actualmente. El bumerang ya lo tenemos y hacha no queremos. O sea que... Vale. Voy a comprar seis. Para juntarlas. Ahí, sí. Vende primero todo lo que tengo. Bueno, no vendas aún porque a lo mejor sí que nos sobra el dinero que tenemos en mil pavos. De todas maneras, las cien de vueltas tendremos que acabar vendiendo. No tendremos cosas ahí en el inventario tanto vueltas. Falzón de piel, coraza de escamas... La coraza de escamas, mira lo que sube. Compra la coraza. Una, ¿no? Porque a Yangtus no se la ponemos. Sí, sí. A Yangtus sí se le ponemos el faldón de piel y que se te... Si no, puede enseñar que pago. Vale, perfecto. Sí. Y vamos a ver... ¿El faldón de piel? Sí, cómpraselo también. ¿Qué lleva Yangtus? Mira, le sube... Si vemos la pantalla chiquitita. Sube cuatro puntos. Donde... Él tiene el... ¿El qué? Ah, el... Los calzoncillos de estos. Los calzones. Sí, se los lleva a costos. Vale, ponle al faldón. Vamos a ello. Sí. Vale. Y... Le comparamos un de escudo también al... Dos de escudos. Uno para cada. Me parece. Lo tanto, sobra la pasta. Os uno, Sword. Y el otro nos ha dejado equipar. Tenemos que equiparlo manualmente. ¡Qué mal! ¡Vete! ¡Ah, cállate, Yangtus! Vale, póntelo rápidamente. ¿Puedo tener el héroe? Sí, no tiene el héroe. Se ha quedado el héroe, muy tacaño. Va con todo escudos, con cada mano. No, uno lo lleva en las partes nobles. Transfiri con la Yagos. Perfecto. Vale. Pues ya va más bien de la defensa. Ahora somos, vamos, piedras. Semidioses del Olimpo. Semidioses. Por un puto escudo de escama. Es que no es nada. Pero bueno. Todo motivados. Oh, Dios mío. ¡Las hijas! Madre mía, nos estamos inflando aguas mentitas, ¿eh? Sí, macho. Luego, cuando salgan no muertos, voy a inflarme a tirarles aguas mentitas en la cara. Investiga, investiga todas las casas. Vale. Iba a hacerlo después, pero como luego íbamos a salir aquí, iba a hacerlo después. Aquí vamos a ver. Una cosa, Sake. Sakeo. Esto es que como aún no hay mini medallas, pues tampoco es... Ah, el otro punto. Mira, pero eso nos puede venir muy bien. No, 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 no. No sé si teníamos, pero no teníamos que ver. Creo bien, nos habíamos quedado sin nada. No lo sé, pero vamos, uno está bien tenerlo, por lo menos. Sí, para luego volver de la torre. Sí, para luego volver de la torre. Recordad, niños, siempre es importante rogar en casas y tiendas. Y esto, si llega a ser otro que yo me conozco, habrían aquí recetas. Hombre, no habrán recetas porque aún no tenemos el bote. Como bien ha dicho el libro, recordad, podemos recibir información diferente hablando con las mismas personas de noche y de día. Bueno, si queréis interesaros por el juego mucho más y acercaros a la historia, podéis hablar con toda esta gente. Nosotros ya lo hemos hecho en otras aventuras. No vamos a hacerlo en esta más que nada porque si no se volvería demasiado tedioso. Pero a quien le guste saber de la historia, leer todos los libros y todo... Y además, prácticamente nadie hace eso, ¿me entiendes? No, sí, pero conozco de gente que sí. Sí, yo por ejemplo, conozco amigos que se han leído cada librito y cada frase que salía en el Skyrim, por ejemplo. Que ahí ya tienes que tirarte siglos. Claro. Vale. De todas maneras es eso. Si quieres saber algo, pues que busquen en otra clase de gameplays. Los malos. Es un gameplay bueno. Un gameplay... eso. Hay ahí, de los buenos, de los que empiezan con partes de vídeos extrañas y risas macabras. A ver, por aquí... continuemos. ¡Hola! ¿Cuántas cosas? ¿Una habitación? Ah, aquí está, lo que yo busco. Nada. Por favor, una habitación sin nada. Es como una pizza sin tomate. Cocinero... No existe. Nada por aquí. ¡Uuuuh! ¡Ahí te lo hace! ¡Ostras, queso! ¡Otro queso! ¡Vamos a probarlo! Es verdad. ¡Qué bueno! Dijimos que lo íbamos a hacer y no lo hemos hecho. ¡Qué mentirosos somos! Como nos fallamos a... A nuestras gentes. A nuestras gentes. Nuestros seguidores como tuyos, porque a mí... Vale, claro, yo qué sé. ¿Cuál es la vez que hicimos...? Oye, puede que... Si hay alguien que nos esté viendo, que como siempre tiene lo todo, puede que haya alguien que sea más fan mío que tú y yo. O sea, podemos llegar a tal tipo de fama ya a preguntarnos ese tipo de cosas. Bueno, no lo creo. Ese nivel de... Ese... Bueno, ese nivel de egocentrismo tampoco los que yo... No, nos imaginamos ahí... Nos imaginamos groupies ahí en plan... ¡Oh, SWORD! ¿Qué pasa? ¿Tú no crees que el Rubius tenga groupies? ¿Mansalva? Grupies de 12 a 13 años, pero groupies... Pero es otro nivel. ¡Dios santo! ¿Tú te imaginas ese hombre que ya no puede ni salir por la calle? Bueno, son cosas que pasan. Es la otra parte de... ¡Oh, es verdad! ¡Este ratón nos enseña el camino a la victoria! ¡¿Dónde vas, cabrón?! ¡Maldito! ¿Ves? 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 ¡Guau, ahora! ¡Oh, ¿qué voy a hacer?! ¡Guau! ¡Laja! ¡Mampe, absolutamente todo! ¡Mampe, tíralo unos cuantos de ahí! ¡Mampe, tíralo unos cuantos de ahí! ¡Mampe, tíralo unos cuantos de ahí! ¡Puedes andar con ella si quieres! ¡Yo me he dedicado a tirarse a las lacardos NPC! ¡Ah! ¡Tú me preguntan NPC que... Nada, ¿y me un chico de atravesar este agujero? ¡Vamos a dejar que lo haga! ¡Uy! ¡Vamos a intentar conocer cuál es esta... ¡¿Quién es Jessica?! Bueno, esto sucederá unas cuantas veces, pocas veces. Pero a veces llevaremos a este pequeño ser. Y nos quitará algunas pelotas del cielo. Me parece que hay una nota. ¡Qué interesante! ¡Vaya máquina, tío! ¡Vaya bonteretas que hace el Maggy! ¡A más Monchi! ¡A más Monchi! ¡Aaah! ¡Muchy, tía! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Monchi! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué pasa! ¡Madre mía, tú! ¡Qué sucede! ¡Aaah! ¡Ya está! ¡Me la llevo! ¡Alright! ¡Carta de chisca! ¡Mira lo que mono! ¡Mira lo que mono! ¡Puedo hacer fotos con Monchi! ¡Pero qué es esta maravilla! ¡Desaparece! ¡Es mierda! ¡Míralo! 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 ¡Qué tierno! ¿Y el de arriba qué? ¡Míralo! ¿Eres chino? ¡Yo lo voy al calta! ¡Yo lo voy al queso de familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ah, pfff! ¡No hay nada más de la habitación! ¡No! ¡Regresemos al agujero por el que entramos! ¡Oh! ¡Familia dile nada! ¡Yo mal! ¡Yo malo! ¡No va al dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡No va al dinero en forma de queso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ninero en forma de queso! ¡Monedas de queso, billetes, billetes de queso! ¡Bueno, de queso no serán tranchetes! ¡Tranchetes son los billetes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal que estamos, tío! ¡No sé qué me encontré! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aquí habla! ¡Valle, siga! ¡Porque cuando la leáis, yo ya me habré ido! ¡Me dirijo a la Torre del Este! ¡Y no volveré hasta haber vengado la muerte de mi hermano! ¡Madre! ¡Siento el daño que he causado a la reputación de nuestra familia! ¡Pero esto es algo mucho más importante que las tradiciones! ¡Debo seguir el dictado de mi corazón! ¡Sea cuales sean las consecuencias! ¡Por favor, perdóname! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Por supuesto que! ¡Oh, no! ¡No! He sabido que no eras de confianza desde el primer momento. Así que no creas que me puedes engañar. No puede haber salido de su habitación. ¿Qué no? Demuéstralo. No se puede decir algo así sin presentar pruebas. O es que eres tonto de remate. Bueno, le podemos enseñar una buena carta. ¡Toma! ¡Toma, tonto, toma! Se la estampas en la cara. ¡Está muerta, está muerta! ¡Toma, está muerta! Se la flotas ahí por la cara. Te cargas la carta y... ¡Toma! ¡Toma! No se puede encontrar esta carta. ¡Ah! ¡Algo así! Pero por favor considera mi último deseo y testamento. Por lo que lees esto ya estaré ya. Voy a la Tala del Oeste. No volveré hasta que mi muerte de mi hermano sea abenado. Mami, me siento desculpa por el daño que he causado a nuestra familia. Pero esto es algo mucho más grande que la tradición. Tengo que seguir mi corazón. No importa las consecuencias. Por favor, perdíame. Adiós a la Tala del Oeste. Estoy desculpada por mentirle. Espero que me perdas también. Adiós. Jessica... No lo sabía. He estado en la Tala del Oeste. ¿Y qué tal podría...? No sé. Parece que es verdad. Hmm. Vale. Bien, bien. Pero si estoy correcto, mejor te dejar y nunca volver. Bien, espera aquí. ¡Hey! ¡Está perdida! ¡Dame esa letra! ¡Oh, sí! Bueno, pero si ella realmente va a la torre, tendrá que ser como su hermano, Alistair. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que ayudarte a ti! ¡Esto es parte de tu culpa! Así que, abriré la puerta a la torre. ¡Tienes que ir a la puerta! ¡Tienes que ir a la puerta! ¡Tienes que ir a la torre! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡A la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! ¡Tienes que ir a la puerta! ¡A la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, una otra cosa! ¡Lieveré los monstruos a ti, Log! ¡Ah, ya no eres tan valiente! ¡Sí, Mash! Lo que sea que quieras, no dejes que la madre de Jessica descubra donde fuiste! ¡Tienes que ir a la puerta! ¡Tienes que ir a la puerta! ¡Bien! ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Estoy Luvamente! ¡Bueno, creo que un Bulbo Lunar quita la Paralisis! ¡Sí! ¿Quiero recordar? Es bastante útil! Y nada, si queréis utilizarlo, también podéis utilizarlo. Lo que pasa es que pocas veces se paraliza en el grupo. Acabas usando antes magias. Sí. Reactivación. Creo que es bueno. ¡Zorro! ¡Zorro! ¿Entra el zorro? Sí, vamos a hacer batallas. ¡Alright! ¿Solo uno? ¡Ojo macho! ¿Aquí no podemos enseñar en tanques de lo queso? No, no lo utilicemos. A ver, por favor. ¡Uh! Ya empiezan a hacer más... ¡Vita! Bueno, es que estamos al 7 también. 23 de experiencia. No, hostia. La verdad es que sí. No recordaba que dieran tanto. ¿Eso? ¿En qué momento te has movido detrás mía? ¡Alcalde! Amigo. ¡Esto es otra cosa! ¡Ay, sí! Yo he cuidado con la vida. Esos dracaninos creo que te hacen multidehabilitación. No pasa ni media. Vamos a atacar con este. Y aquí vamos a usar el queso. ¡Anda! A lo mejor solo puedo utilizar el héroe. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O sea, vamos a acabar esta batalla y se lo pongo luego al héroe. ¡Toma! Tiene mucha más defensa al héroe. Los Tarcilimos también. Ya no solo el escudo y... Y aparte... Yanglous no tiene el peto que lleva... Tiene un buen peto. Tiene un buen peto. ¡Dios! Bueno, si hace falta subir de nivel lo subiremos un poco. Aunque se sube muy fácilmente al principio. ¡Toma garrotes! ¡Golpe rompedor! ¡Oh! 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 Ahora lo utilizaremos. Y veremos qué hace. Vale. Primero, antes que nada. Para enseñaros... Lo del queso. Eso es. Espera suerte. Y lo voy a utilizar ahora. Aunque creo que suerte dentro de nada tendrá la misma magia que hacer queso. Que será... Es gracioso. Por sí. Pero utilízalo. Muy bien. Vamos a ello. ¡Es un normal! ¿Ves? Aquí sí. Una hostia. Es que como no lo usábamos casi... Ya no sabíamos olvidar. Solo... No lo sabía. Y... Por si sobrevive, nos enseño el golpe rompedor. ¡El yeah! ¿De dónde saldrá eso? Desde luego. ¿De dónde sale? Puede que aturda. O algo así. Sí, pero como estamos muy fuertes, lo matamos bien. Sí. ¡Loco! Que quita PM ese golpe. Claro. Solo puedo utilizarlo dos veces entonces. De momento ahora sí. ¡Qué fuerte, tío! ¿Qué hace? A ver... A ver... A ver... Pero puede ser bueno. Si afecta a jefes, si no... Creo que es un poco... Meh. Creo que tenía una probabilidad baja, pero... Sí que funcionaba a veces. Pero hay ciertos jefes, hay otros a buscar. ¿Dónde vas? Eh... ¿Me estoy yendo de lado? Sí, estoy yendo a otro lado. De todas maneras, mira por los lados a ver si hay cofes. Ok. Que bueno, ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo. No, pasa nada. Os ves directamente a... Uh, ¿te acuerdas? No, eso es muy poderoso. Aunque con el ataque de Yangu es posible que lo matemos. De hecho, creo que lo usábamos con este bastante. ¿Por qué? Puede ser. Uh... ¡No feroz! ¡Ugh! ¡Oh Dios mío! ¡Aww! No pasa nada. Bueno. Mira la habilidad. A veces haces el objetivo y ahora haces uno. Sí. Pero vamos... Es que es una habilidad. Pero... No, porque... Aunque Yangu se ataque el último porque tiene poquísima agilidad, se queda para el siguiente. Exacto. Multidebilidad, tío. Bueno. Eso que él se ha llevado. Puede haber intentado sacar un puto de vida. Ves directamente a Alexandria, tío. ¿Vamos directamente a Alexandria? ¿No vamos a la torre? No. No, ves a la torre Alexandria. Ah, eso es otra cosa. Sí, ¿por qué no parece haber... No, no hay nada. Cofres por aquí azules. Bueno, por aquí sí que hay algunos cofres. Luego, en la vuelta, los pasaremos. Ah, me refiero a los azules. No, lo sé. O sea, como no he visto ninguno. ¿Y esta es la torre de Alexandria? Ahí está. Vamos a dejarlo por aquí. Claro que sí. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado a todos. Maravilloso. Una patada voladora. Y la flexibilidad del tío. Desde luego. Bueno, pues eso. Dale a like, suscríbete, suscríbete y nos vemos en siguientes capítulos. ¡Hasta luego!